porque si no hace nada de frío usted ya nos fuimos a meter ahí no hombre ahí viene el diablo buscan a Julio porfa hay que mandarlo con algo allá está costado una grama ve ya te encuentro hola hola Kili hola Kili como está hoy no te he visto hasta me pasó llevando Kili vos querés ayudarla aquí en el congelador es que el problema que yo con mucho gusto pero por la platina me va a doler cama con que el avi se mete que tiene platina también eso no es nada eso no es un impedimento ok que vamos a hacer así necesitamos la actitud de la gente aquí es cuestión de venir me encanta es que así tienes que ser tienes que ser activo y venir dispuesto a todo no importa nada es porque de verdad trae ganas de venir a ayudar a los de 4k si ya sé que estás transmitiendo en vivo porque te lo estoy viendo sobre el ente en el ente del 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 vivo pasa si mire dicen saludos para don joni tres pelos pues la cama escuchó como le dijo tres pelos le dijo cama mande a Kili a trabajar voy a trabajar ya vengo vaya está bueno por fin ah pues sí cama no es que lo van a acabar que no no esté no pero sería más fácil no como ha tratado cama pero imagínese yo tengo un dicho el diablo es hijo de ella diciendo que es la jenny yo tengo una cosa cuando como ella estaba aquí va a ir a ver a mi hijo dijo ah es tu hijo la jenny le pregunta a ella como lo ve pues bien es que la verdad está más bonito es que ya lo dijo está más bonito no él quiero decirte que ese está bonito está más o sea que ya no está bonito pero él está más bonito está más bonito todavía el diablo si es feo pero miren como dicen del odio al amor hay un gran paso si cabal así le decía mi mamá a mi papá vos si estás feo y miren aquí estoy yo y saliste fea no tampoco pero pero si como la de él y le dice al diablo que está bien feo podrían que no es que yo me equivocé la de él le decía suegra a usted y ahora sí la hace suegra por lo que dice ay sí ay aunque no yo no sé no pero de parte suya por quién por el diablo pero cama no se parece en lo que es nada pero es nada al diablo y le está invitando los jugos para todos dice pregúntale 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 no no le voy a preguntar a mí nunca me gusta preguntar eso ya le va a conseguir guasaios ay dios un día un día démosle un día ni siquiera he pensado en eso ay no no te miras a mi hermano y te conozco el chele de casualidad no te dicen chele a vos va no va bien el chele también porque es chele ah pues ya te vamos a poner chele aquí chele número 2 3 o la que tu hermano también quien ah cuál es el hermano del diablo a él es hermano del diablo pero mira los colores es una combinación es hermano del diablo verdad que el diablo se lo regalaron yo no sé que era él es el hermano del diablo yo pensé que era un víctor que había venido a la luna hasta venir la sombra yo te comprendo porque si fuera hermano del diablo me dio vergüenza también es que si nada que ver al diablo nada 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 te pareces al diablo cuál de los dos le dieron a usted este o el otro es que se parecen los dos están medio color de piel no 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 los dos son no le quitaba la vista no o sea la cara si se parecen un poco pero yo en la cara como en la cara en lo de la cara si se parecen ajá pero mire ver es que si mire ver por lo que el diablo y aburre hablando ni hablaba porque la vez que fuimos a la barra tampoco no habló es que él es tímido es bien tímido es como callado pues es reservado es que se como que petróleo le echaron de un solo usted es que el antes de antes que viniera aquí aquí era muy bueno ah era más o menos iba a decir muy moreno más o menos es que te gusta inventar no más o menos iba a decir solo porque aquí está el hermano es de Nayeli 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 es que no venga fónica Nayeli me va a ignorar Nayeli el primer pleito de suegra contra nuera ahorita el primer pleito no 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 cuando estaba le estaba escamorando la casa ah al diablo ajá que dijo desde que le iba a llegar a regar dijo y que le iba a tener bien regadito afuera dijo el jardín no pero y eso que tiene que ver porque ella te está diciendo no pero lo vas a hacer porque sos buena amiga pero verdad que sos buena amiga a cualquiera le puedes hacer un favor verdad no yo te lo digo en buena onda te lo está diciendo en buena onda o sea que si tu hermana ves y te pide un favor no se lo hicieras no porque no es mi hermana vaya pero esperate no es que tienes razón es que tienes razón no somos hermanas pero esperate pues no somos hermanas pero aunque sea que somos amigas yo sí le hiciera un favor sin pensarlo sin pensarlo venía a regarme los girasoles vos le fueras a regar los girasoles habla algo coherente yo pensé que algo coherente te vas a decir ya te quedé el pantalón ni me había acordado ay dios ah no no dice conociendo a esta gran no hoy vengo santificado ah vaya así tienes que ser siempre no y así espero que sea porque ahorita no estamos para pleitos ajá ven si aquí la única pleitita sos vos yo no sé no dice hoy pues sí entonces usted y ese milagro que trajo aquí a la hermana del diablo usted y cómo se llama ah para conocer se llama como el de la jocelyn como giovanni sí y en la barra vive sí en la barra vive es que él también juega fútbol igual que yo no me gusta sino que la conocida es porque él le da es que pedí la información a la vez porque la vez no a la mamá no a la mamá no es que vos conocés mucha gente porque sos parleña pues sí pero no vivo con él para preguntarle no pero conoces mucha gente ah sí sí ahí te voy a preguntar por uno de que me llevo en Alancha que el día ay no por eso se hundió que Alancha ay no es verdad que no se hundió bien rica estuvimos viendo verdad a la vez a los cocodrilos a los cocodrilos pues pensame que andaba ahí viéndolo sí es cierto uy usted que solicitada pero pero si muchos se han quedado sorprendida porque él es el hermano del diablo es que no se parece nada espérate va a parecer como una tipo comparación venía a ponerte a la par de él pues quiero ver cómo se viera el diablo no nada que ver no es más negro del diablo es más negro del diablo ay dios si es que el diablo siempre y moreno no yo digo con amor si pero lo que no te da pena es que así es uno de cual ah vos te da pena la estela no porque ella no vaya vaya no te da pena el hermano no porque nunca me ha tratado más ni nada vaya vaya no 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 lo único que le sale vos si ah o sea que vos estás tratando de sacarle plática pero mira Bessy Bessy si no has visto que la chicle cada vez se va haciendo un poquito como empezó ahí ahí mira ahora pero ella da pollo para dejarlo esta chicle esta es toda la naturaleza hermana chuquilla de pollo chuquilla de pollo es que están haciendo pollo es cierto imagínate como andas toda chorreada toda es cierto y usted usted va a venir mañana va ahora ahora se va a quedar pues desde ahora o sea que vienen a ayudarnos ay si seguramente no mentira de verdad de verdad de verdad no 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 hombre si aquí lo que más necesitamos ayuda mira mira él me sigue en tiktok ajá bien guapo no te estábamos contando ay y es que a vos no te estoy diciendo mira échate agua este día no es para pelear este día este día es para apoyarnos él me sigue así por eso es que él me sigue porque yo me siento agradado a conocerlo vaya está bueno gracias a dios está bueno gracias a dios pues si entonces ustedes nos van o sea que se van a quedar desde ahora para mañana tempranito a las 4 de la mañana nos van a ayudar a las 5 pero va a venir a las 5 de la tarde ay dios si mañana todo bien o sea levantado ya bueno como a las 5 nos van mira a la hora que me despierto yo creo que a la hora que iba a ir terminando ay dios y que no decís que venís a ayudarnos pues pues si vaya entonces yo voy a trabajar para dormir en el día no pero pero si si vienen a ayudarnos o sea gracias también pues y también igual si vienen al culto o lo que sea muchísimas gracias por asistir no le digo pues por eso no le digo de que si nos vienen es que espérate no le digo que si nos vienen a ayudar gracias y si van a asistir al evento que también gracias gracias porque vas a ver o sea por el apoyo ajá por el apoyo también gracias este momento lo han dedicado directamente si es cierto solo venir acá y hacerse presente ya es suficiente para nosotros es como un apoyo ajá ahorita 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 gracias 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 si bueno entonces lo dejamos porque tenemos que continuar con una reunión yo tengo que trabajar vamos a trabajar duramente ahorita así diera que sí bueno pues cuídense mucho adiós cuídate bueno cuídense adiós nos vemos y nos vemos muy pronto